¿Cómo se hicieron afiches para instigar a nuestros ataques contra el colectivo? Esto que les decía que aparece en el anexo 105 de la carpeta 39, Alí Uribe Muñoz, buscado, avise a la policía, abogado oligarca que vive más por fuera que por dentro del país, y una cantidad de improperios, avise a la policía, corporación indulto, o estos, se buscan. ¿Es tu inteligencia? Pero también hubo informes de inteligencia, como el del 7 de diciembre del 2004, en donde junto con la abogada para ese entonces del colectivo Diana Murcia, habíamos viajado a los Estados Unidos, y donde se señala que hicimos allá, con quién hicimos contactos, con qué organizaciones de derechos humanos hablamos, y que posiblemente iríamos a buscar fuentes de financiación. Y en ese mismo informe nos acusan de ser benevolentes con grupos ilegales, y que por tanto, dice el informe, por tanto, no descartan que de conseguir la financiación, tales recursos, para dan en manos de grupos ilegales. En el año 2005, las actividades de inteligencia continuaron. Para ese entonces, yo aún ejercía el cargo de presidenta del colectivo. Y el 13 de mayo del 2005, cuando llegaba a mi residencia, el lugar de residencia en que aparecía en los registros del DAS, recibía en manos del vigilante un paquete, dejado por la empresa de correo Servientrega, con un fuerte olor a alcohol. Yo pensé que podría tratarse de un artefacto explosivo. Llamé a la policía, y la policía abrió el paquete que venía envuelto en papel de regalo. Y en el interior estaba, eso que el señor defensor dice, cualquier muñeca descuartizada. Yo le pregunto, señor juez, todos los datos, absolutamente todos los datos que reposaban en esa hoja de vida que hizo el DAS, sobre mí, estaban allí. El nombre de mi padre, Manuel Gutiérrez. La dirección de la casa donde yo viví cuando era niña, allí está porque ya en esos momentos no vivía allí. Y hace más de 20 años había dejado mi casa. Para Soraya Gutiérrez, el nombre de la casa, y remite Manuel Gutiérrez, que podría ser mi abuelo o mi padre. Mi padre falleció hace 20 años, pero mi abuelo estaba vivo en ese momento. Todos estos datos estaban en el DAS. Esto no indica, esto prueba que el DAS hizo esta amenaza. Ustedes que implican que uno reciba en su casa, no cualquier muñeca, señor defensor, quiero que mire. Uno con su pequeña hija que reciba esta muñeca quemada, pintada, descuartizada, que tiene signos de ser ataques, violencia contra la mujer. Y que le digan en ese paquete, usted tiene una familia muy linda. No la sacrifique. Esto no lo hizo cualquiera, esto lo hizo el DAS. Porque todos y cada uno de los datos que aparecen allí están en este paquete. Yo quiero, señor juez, con todo el respeto, que esto lo pueda anexar al expediente. Esto es verdadero, estos son verdaderos actos de terrorismo de Estado. Porque sí, nos aterrorizaron. Todavía hoy, me aterrorizan. ¿Qué puede pensar uno que esto, para quién es? ¿Para Soraya Gutiérrez? ¿Para su hija? Pero allí no acababa la actividad del DAS. Ese mismo día tuvieron que colocar avisos en los periódicos El Tiempo. Avisos en los que colocaban la dirección de nuestra oficina, el teléfono de nuestras oficinas, y decían que que nuestra oficina estaba requiriendo abogados, psicólogos, conductores, y empezaron a llegar ese viernes, porque este paquete llegó el viernes en la noche, pero ese día, viernes en el día, empezó a llegar una cantidad de gente con hojas de vida. Nosotros no entendíamos de qué se trataba. y empezamos a indagar con la gente y decían, no, es que apareció un aviso publicado en el periódico que dice esto. Analizamos con los compañeros del colectivo y dijimos, esto quiere indicar que están diciendo que alguien va a faltar, que algo le va a pasar a alguien y están tratando de remitir el mensaje que va a haber un ataque contra alguno de nosotros y que van a meditar o abogados o psicólogos, y en la noche llego y encuentro esto. Y el día siguiente teníamos un encuentro con víctimas en nuestras oficinas de formación y ese día volvió y apareció otro mensaje que se requerían vigilantes de ambos sexos y también igual llegó otra cantidad de gente. Igual en ese mensaje del día viernes coincidía con la hora, con el sitio, con el lugar donde íbamos a desarrollar esa reunión con el movimiento de víctimas y usualmente el colectivo tampoco tiene abiertas sus puertas los días los días sábados. Yo otra vez tuve que irme a mi casa. Por segunda vez tuve que desplazarme junto con mi hija. Ya la situación era insostenible. El nivel de estrés, el nivel de miedo, la angustia, la paranoia, lo lograron. Eso querían. Aterrorizarnos. Sí lo lograron. Cumplieron bien su tarea. Y no aguanté de pensar que a mi hija le pudiera pasar algo. Y salí del país. Y salí del país y en esos días posteriores a la amenaza me encuentro que me duele tanto en mi dignidad, doctor. Me encuentro con un informe del 23 de mayo donde yo no era capaz de ir a la casa a recoger nada. No me sentía con la capacidad para recoger nada. Sin embargo, dije, tengo que recoger algunas cosas, mis elementos personales y llegué corriendo y la angustia de mi hija entre el carro y todo está reportado ahí. llegó a tales horas, dejó a su hija dentro del carro, subió rápidamente, dejó la puerta abierta y salió apresurada. es un descaro que en esas angustias aún todavía con accesos decía ahí al blanco directo aparecen ahí. y cuando salí del país con el padre de mi hija encuentro que aparecen los tiquetes a qué hora salgo, en qué aerolínea, las reservas de mi hijo, de mi hija, las reservas mías y de mi entonces compañero y un email que le manda el señor Ovalle al señor Germán Villalba donde le informa el itinerario de nuestros vuelos y le dice que voy a llegar a Madrid que solicita, le solicita que vaya a recibirme para obtener información sobre el motivo de mi viaje, contactos y actividades desarrolladas y que posiblemente me traslade a Francia a un lugar indeterminado y efectivamente hicieron el cubrimiento del evento que participé en Madrid y efectivamente está el informe de qué fue lo que dije en ese evento. Pero yo no iba a salir del país, yo se necesitaba oxigenarme y tuve que regresar al mes siguiente y mirar qué hacía buscar una casa abandonar todo eso deterioró profundamente incluso mis relaciones personales compañero mío no aguantó y aparece en el perfil psicológico separada desde el 2004 ¿sí? Ustedes lo sabían muy bien y eso era desestabilizarnos a nosotros eso buscaba desestabilizarnos y lo hicieron otros nueve meses duré arrimada en un lugar hasta que pude buscar un lugar más seguro donde vivir y tener que someter a mi hija a dormir en un cuarto con ventanas blindadas a que hoy después de tantos años me resisto a no acompañarle a su ruta porque me da temor a que mi hija después de que ya dormía sola no podía ya dormir sin su mamá eso son agresiones contra las mujeres eso es violencia contra las mujeres eso es una intimidación es una tortura es un abuso que merece ser investigado porque aquí hubo actos de violencia que adquirieron unas características de violencia de género de violencia contra nosotras como mujeres por ser madres por ser mujeres y por ser defensoras de derechos humanos esa es la inteligencia de este de este estado señor juez y por eso sí eso debe quedar claro que no fue cualquier amenaza que hizo cualquiera no lo hizo el DAS en relación con otros miembros del colectivo igual hubo registros fotográficos biográficos toda su historia laboral y familiar también fue recopilada también se les elaboraron tendencias a sus perfiles psicológicos también se les identificó todo su núcleo familiar padres hermanos hijos cuñados suegros se hicieron registros fotográficos de sus hijos aparecen los pasaportes de nuestra compañera de los hijos de nuestra compañera Dora Lucy se escultaron también los bienes de ellos sus estados financieros incluso se hicieron seguimientos a viviendas desde puntos fijos fundamentalmente a la casa de Alirio Uribe seguramente él en su testimonio podrá extenderse en este aspecto pero hasta se apropiaron de sus llaves de su casa le esculcaron su basura se le metieron a su casa todas y cada una de las rutinas que hacíamos todo estaba consignado en esos informes del DAS se les grabó se les interceptó absolutamente todo toda nuestra vida personal nuestra vida íntima lo más profundo que uno quiere tener que es su derecho a su intimidad todo todo está expuesto ahí en esos informes del DAS frente al doctor por ejemplo frente al doctor Reinaldo Villalba él estuvo en un evento en Bruselas en febrero del 2004 donde tuvo reuniones con organizaciones de derechos humanos y esto originó la rabia del entonces presidente quien señaló públicamente que habían abogados que se escudaban detrás de la defensa de los derechos humanos para favorecer al terrorismo todas esas amenazas iban de la mano también con discursos presidenciales en contra de abogados y abogadas defensoras y defensores de derechos humanos que el presidente permanentemente hacía y eso tenemos que decirlo porque así fue incluso en Estrasburgo se refería que no se podía usar el tema de los derechos humanos para dar cobertura a los terroristas y que si el colectivo quería defender terroristas que lo haga según el derecho pero que no nos escudemos en organizaciones de derechos humanos igual señaló frente al abogado Villalba que hay un abogado que deambula como un fantasma decía él en el parlamento y que se escuda detrás de una organización de derechos humanos para defender de la guerrilla y cuando él regresa a Bogotá señor juez después de ese despliegue que incluso hubo hubo por medios masivos de comunicación empezamos a ver vallas vallas en las autopistas en la autopista norte aparecían unas grandes vallas que cuánta plata puede valer una valla de esas y en esas vallas que hubo muchas en la ciudad y decía disentir en Colombia del presidente es un derecho hacerlo en el exterior es una patria es que no es apenas lógico que que todo estaba totalmente conectado cuánto va una valla colgada en las avenidas de esta ciudad y fueron muchas vallas incitando incitando al crimen igual hubo seguimientos contra sus familiares contra sus sobrinos contra su esposa al abogado Rafael Barrios quien trabaja el tema del sistema quien trabaja el litigio internacional ante el sistema interamericano también hubo fuertes seguimientos a su esposa ya lo ha dicho anteriormente respecto de que ella era presentada en los informes del DAS como una persona que se había ido a reunir con las guerrillas etcétera frente al abogado fundador Eduardo Carreño Wilches un hombre que lleva media vida defendiendo los derechos humanos en Colombia igual información personal fotografía seguimientos absolutamente todo y el DAS lo cataloga a él en sus informes como partícipe de un presunto plan llamado Espada de Bolívar que supuestamente consistiría en el propósito que tendrían los gobiernos de Venezuela y Cuba de extender en Latinoamérica la revolución bolivariana frente a Oralusi Arias igual todo el seguimiento de su trabajo como presidenta que en ese momento estaba de una organización de abogados defensores de derechos humanos que tiene el propósito de que los abogados defensores aglutinaran y aglutinar abogados en regiones que muchas veces no cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos pero que hacen un trabajo de acompañamiento a víctimas y que también han sido blancos de amenazas y se creó una organización para poder proteger su trabajo todo eso fue seguido interceptado sus hijos igual la compañera Yomari Ortegón fotografías incluso su pasaporte cuando ella apenas era una niña el primer pasaporte que sacó en la vida incluso aparecía allí en todo el litio que apoyó en el caso masacre de Mapiripán a Pilar Sirva a Luis Guillermo Pérez que en ese momento se encontraba exiliado en Europa también hubo todo un seguimiento su núcleo familiar quienes eran era tildado de ser el jefe en el exterior de grupos armados y que había salido del país precisamente porque su pequeño hijo cuando salió del país fue amenazado en ese momento llevaba casos como el atentado al excongresista Wilson Borja y también estaba representando a víctimas en casos muy graves nuestra periodista a nuestra periodista se le hizo toda una comparación morfológica para ver si ella era miembra de una supuesta persona que había participado en los diálogos del Caguán se hizo ese registro o esa comparación fotográfica de Adriana Cuellar se ubicó su lugar de residencia y es más cuando hoy analizamos durante ese periodo hubo otra cantidad de hechos a ella se le metieron a su casa le robaron su computador en esas fechas en que en que estaba en que Yaldas tenía la dirección de su residencia y su equipo de cómputo le fue hurtado y el equipo de cómputo del doctor Rafael Barrios le fue hurtado y el equipo de cómputo de la doctora Yomari Ortegón le fue hurtado es decir todo una campaña incluso para obtener la información de nuestros computadores y en ese periodo recuerdo que fueron muchas las denuncias que las organizaciones de derechos humanos hicieron e hicimos denunciando que había una campaña de extraer la información del trabajo que desarrollábamos las organizaciones de derechos humanos y todo el riesgo que implicaba eso para el trabajo con las víctimas y ya lo dije las todo eso cruzó con todos los discursos del presidente Uribe en contra de defensoras y defensores de derechos humanos cuando nos dijo que éramos unos traficantes de los derechos humanos en septiembre del 2003 en la base militar de Catán o cuando nos dijo o cuando dijo en Chita que donde están los actos de solidaridad y atacaba nuevamente a los defensores de derechos humanos y posterior a todas esas declaraciones empiezan a circular una serie de amenazas disque del bloque del bloque central Bolívar con panfletos que decían por qué ladran los perros y avalaban de ciertos organismos que tomábamos partidos en el conflicto etcétera y amenazaban al colectivo a la comisión colombiana a creos a todas las organizaciones que en este que en ese instante eran blanco de seguimientos por parte del DAS y así siguieron llegando muchas amenazas en esa época de bloque calarca donde se nos decía que que nos dejábamos ver claramente un interés desaforado por parte de altos estamentos y organizaciones quienes han se han rasgado sus vestiduras defendiendo a forajidos o de una organización no gubernamental que se llamaba Projusticia allí aparecía también Human Rights José Miguel Vivanco que también de él aparecen folios sobre eso de Amnistía Internacional de ONGs Internacionales y de ONGs Nacionales como el CINE como CODES y esas amenazas firmadas por Asociación Jurídica Projusticia y Paz y ahí en el DAS aparecen las órdenes para crear organizaciones no gubernamentales que pudiesen hacer actividades de desprestigio y luego encuentra uno también que en esa misión de observación que hicimos en la frontera ya vemos aquí en el expediente del DAS los resultados de esa misión en su momento hubo un incidente con algunos funcionarios hubo una pérdida de filmaciones que en ese momento la comisión que fue a la zona de frontera había hecho y hoy encontramos que el DAS estaba ocurriendo esa actividad y que cuando denunciamos esas actividades allá en su momento porque en ese momento pues no sabíamos de dónde provenía porque eso lo vinimos a saber ahora con lo que se ha descubierto era el DAS y así en la cárcel de la ternera Pedro Julio Maecha en ese momento que hacía representación penal de algunos detenidos en la cárcel de la ternera nos llamó y nos dijo siento que nos están siguiendo nos están siguiendo y finalmente se logró se logró increpar a esas personas que lo seguían y efectivamente ella fue la policía y efectivamente eran funcionarios del DAS que lo estaban que le estaban haciendo actividades de seguimiento incluso viajes internacionales de abogadas como Diana Teresa Sierra que tenía programado que iban que iba a participar en un evento en una asamblea de los estados partes de la corte penal internacional también se indagó por parte de funcionarios aquí presentes sobre a qué hora viajaría la línea Irlando dijo vino funcionarios del DAS preguntaron a qué a qué hora se iba a viajar y eso nos obligó a tener que suspender el viaje el viaje de ella fue fotografiada fue filmada es decir fue una serie de hechos que ocurrieron en ese periodo y todo está absolutamente absolutamente relacionado todo está absolutamente relacionado hasta nuestra contadora en esa época también le robaron su computador o sea fueron como ocho equipos de cómputo que durante tiempo le robaron a integrantes del colectivo a integrantes del colectivo entonces ese trabajo ilegal de este grupo contó con muchas facilidades logísticas con presupuesto con toda una relación interrelación de muchas dependencias de la institución de muchas dependencias este trabajo de esta dimensión no podía hacerlo uno o dos o tres funcionarios o eran hechos aislados no hubo toda una relación de todas las dependencias de todas las direcciones de las subdirecciones de las seccionales a nivel nacional de todos los funcionarios para poder hacer una acción mancomunada permanente sostenida diaria de inteligencia contra las organizaciones y en particular contra el colectivo de abogados allí estuvo la dirección de contra inteligencia la subdirección de operaciones la subdirección de fuentes humanas la subdirección de asuntos informáticos todas esas direcciones que pusieron sus salas especiales con toda la tecnología para efectuar estas actividades de inteligencia pero este grupo o esas actividades del DAS mantuvo cooperación con distintas entidades del estado se ofrecieron datos y reportes personales e institucionales para favorecer el desarrollo de estas operaciones de inteligencia ofensiva y estratégica se celebraron convenios con entidades como la Unidad de Administración Especial de Información y Análisis UIAF para requerir toda la información financiera existen comunicaciones dirigidas a programas de protección de defensores para la obtención de información confidencial sobre defensoras y defensores objeto de inteligencia es decir que todas estas operaciones señor juez fueron decididas fueron ejecutadas desde el más alto nivel dentro del DAS y en acatamiento a unas directrices a unas directrices del gobierno central y del alto gobierno porque acaso quien nombra al director del DAS si no es el presidente de la república por eso estos hechos no son simple concierto para delinquir o los delitos que aquí se ha acusado hay amenazas hay atentados hay desplazamiento forzado hay tortura hay toda una política sistemática hay una cantidad de hechos y crímenes y crímenes que constituyen tal y como uno lo ve en el programa crímenes de carácter internacional crímenes de persecución política y esos crímenes constituyen crímenes de lesa humanidad y yo solo pido en este momento es verdad para aclarar toda esa serie de hechos que aún no han sido aclarados y que ojalá se debe catalogar que todo lo que hubo acá fueron crímenes crímenes de lesa humanidad para aclarar ¡Gracias!